Me deje en paz, me deje en paz, sal de aquí y no me deje en paz Y también me deje en paz, me deje en paz, sal de aquí y no me deje en paz Pago, no eres tu cuello sin apago, no eres traistón y eterno No, no, vaya donde quiera usted, ya no siendo tiempo de partir Mucha de aquí y no me deje en paz Que yo no me deje en paz, me deje en paz, sal de aquí y no me deje en paz Que yo no me deje en paz, me deje en paz, sal de aquí y no me deje en paz Pago, no eres traistón y eterno No eres traistón y eterno Vaya donde quiera usted, ya no siendo tiempo de partir Vaya donde quiera usted, ya no me deje en paz Vaya donde quiera usted, ya no no me deje en paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.